Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a hacer ahora, Hermes Jiménez? Vamos a ir a buscar unos mangos. ¿Mangos? Sí, no es temporada. Creo que esta ya es la segunda cosecha de mangos. Vamos a ir a ver si hay mangos. Para hacernos para servir de mangos. Pero les quiero enseñar una cosita. Hola. Hola. Mira que es tía, anda libre. ¿Qué anda volando usted? ¿Y qué anda haciendo malicia? ¿Pajarito? Es un chepito. Ajá, él es un... ¿Cómo le llamo? Un escotorno. Un chocollito. ¿Y anda libre? Es de mamá Toya. Pero lo tiene en libertad. O sea, que él sale a volar. Ajá. Sale a pasear y después regresa a la casa a comer. ¿A comer? No se va. No, no lo tienen ahora. No, oye. Y por eso ahí viene él, nos hace malicia. Vuelan a todos los pastos. Él estaba grabando unas cosas ahí y vino a caer en el palito de eso. Ajá. ¿Qué anda haciendo? Y le gusta que uno le hable. Cuando uno le habla, él se atrae y viene hacia uno. Ojalá fuera así Lorenzo. No, es que ande volando por las alturas porque siempre se encuentran personas malas. Porque mamá todavía me estaba contando de que todavía vamos a mí. Ajá. Mamá todavía me estaba contando de que hace poco se lo quisiera agarrar. Le quitaron. O sea, como lo forzaron. Ajá. Le quedaron unas plumitas en las manos aquí. Ahí ha caído la casa de la mamá todavía. Aquí la mamá todavía. No la vamos a ver ahorita porque les cuento que está un poquito enfermita y la han llevado a la clínica. Ay, miren, ahí está uno Lorenzo. Voy a ir donde él ya. ¿Dónde está Lorenzo? Ay, ya lo vi. Puchica, que es grande. Es un puro Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo. Pues. Es una buena compañía el perico con Lorenzo. Con ese Lorenzo. Ay, pero no va a citar. Hola. ¿Por qué tiene nieve de ser? Miren, me traigo un manguito. ¿Qué es de manguito? Está chiquito, pero es comestible. Y sí, ahí los tiene libre. Este es bocadillo. ¿Qué es de manguito? Tiene miedo. No me voy a sacar. ¿Miedo o qué? Miedo tiene. ¿De el mango? Ay. Ay, déjalo, pues. El otro ya anda bien tranquilo, volando. No quiere ir. Bueno, esta es la casa de Amatoia. La abuelita de Armin. Ella tiene muchos animales y los cuida, ¿verdad? Son su amor. ¿Verdad que ella no mata gracaínas? Ella no mata gallinas y tiene un montón. ¿Qué le puede dar? Gallinas, patos. Ahí están apilados unos, ¿ves? Sí. Tiene perros. ¿Tiene uno? A ver cuándo le sacan los videos a Amatoia. Bueno, todavía no se va, pero creo que subí el video a la serenata. Ahí si no subí el video a la serenata y me va a disculpar. Ahí la saca a ella. Ah, pero ahorita no enfermita, le digo. Anda por la clínica. Esperamos en Dios que se recupeste. Ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Cuál? ¿Allá está cayó? Gallos, sí, ya los vi. No, no los come. No los mata. Los mató ya es la protectora de los animales. Yo creo que ahí tenemos bastante en común. Cuando la abuelita te hacía comer, como para vegetar. Ajá. A él le tocaba matar a papayitos. De verdad. Y él mataba a cerdos también, y él los mató. Y mamá te deja más. Bueno. Volvamos al punto, ¿ves, Jiménez? Vamos. ¿Cuál es el punto? Vamos a ir a ver si... Sí. ¿Encontramos mangos? ¿Es temporada de mango? Todavía hay, ¿eh? Un poquito. Pero no queremos de este. Queremos mango indio. ¿Y dónde habrá mango indio aquí? Para ir a otro lugar. Me voy a cambiar la camisa, pero voy a... Ok. Para estar maniquillando. Línea, va. Ya te ve. Es un clima fresco. Ha llovido un poco. Todo está húmedo. Miren qué bonito. Así es. Y ahí viene ya transformada. No lleva ni una vara, ni nada. Bueno. Yo creo que allá vamos a ver si. Bueno. Llevamos bocal para traer. Y vamos a llevar al cazador. Sí, yo también. Bueno. A ver si no está acá. Voy a buscar una vara. Tiene que estar verde o más duro. O sea que el mango que tiene enfrente a su casa no es mango indio. ¿De cuál es? No sé cómo se llama. Es que buscamos un criollo. ¿Mango criollo? Yo creo que el que hay en la casa se llama mango ciruello. Y fíjense que como ya empezó a llover, ya es como que el mango se arruina un poco porque crecen los guisanitos. Miren este. Ah, pero hay uno específico para hacer conserva. Bueno, usted nos dirá cuál. Esos son bien ricos, dulces. Ya pasó la cosecha. ¿Qué les digo? Ya pasó la cosecha. Ajá. Ahorita solo andamos a buscar, mamá, mamá. ¿Y hay gallinitas? Esas son. Chumpes, esas me gustan, me las chocasquechas. Sí, y esas chocas se pueden agarrar con la mano. Sí, esos son mango, ¿sí? Yo creo que a usted con más alto lo vamos a poner ahí. Ahí vea. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está ahorita? Ahorita trae este mango, ¿me encantamos? Claro. Ok. ¿Cuántos necesitas? Un, dos. Ahorita siempre cuestionamos bastante para comer la comida. Ajá. Quizás uno, siete. ¡Hala! ¿Qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer la vara. Es un servicio. Definitivamente. Bueno. ¿Y esa vara, eso? Ahí la encontré. Es bien apropiada porque es rey y todo. Pero tiene este cacho. ¿Cuál? Entonces aquí viene el mango. Ajá. Concentraba aquí. ¿Qué es lo que se hace? Aquí cae el mango. Aquí cae el mango. Así que dígame, ¿cuál mango es apropiado? Eh, esos que están ahí. ¿Todos esos lo aplican? Sí. Ajá. Ya se ve un poco oscuro. Aquí va. ¡Oh! Yo creo que ese mango le iba a caer. La vara. Es que está podrida. Mal opción. Vamos a intentar de nuevo. Hubiéramos ido a pedir una. ¿Ese? Sí. Yo lo estoy ahí. Hasta mejor me quedo. Son las ventajas de ser alto. Sí. Tiene que ser verde, pues. ¿Ah? Sí, está verde. Tiene que estar entre esas zonas. Ahí cae. ¿Cuánto necesitas? Unos nueve. ¿Lo picaron las hormigas? ¿Lo picaron las hormigas? Sí. Las hormigas son bonitos, pero... Es puro. Bueno, si lo golpean no hay problema porque... Porque igual van golpeaditos para hacerla con cero. Loki, rasca, que rasca, que rasca. Voy a cortarlos. Pónganos en el volcán. Uno, dos. Cuatro, cinco. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ahí hay otro. Seis. Aquí hay otro. Eso los puede bajar, esos que están ahí. Hasta con la mano creo que los alcanza. Seis. Siete. ¿Me dijo? Unos ocho, nueve. Siete. Ocho. Bajemos este de aquí. Ya cae uno. Ese es maduro. Aquí hay. Estos están... Ahí hay uno. Es que lo que se pasa es que si me quedan, los voy a dejar madurar. ¿Lo picaron las hormigas? ¿Ah? ¿Picaron las hormigas? Ahí. ¿Cuáles? Es. El otro está más bonito. ¿Este? No. ¿Cuál? Es. Una buena barra. ¿Qué pasa? Me falta así. Si gusta lo bajo yo. ¿Ah? Lo voy a bajar yo. Ahí está. Ahí está. Listo. Bueno, ya tenemos. Nueve. Y ya está. Va. Aquí hay uno maduro, escondidito. Aquí hay uno maduro, escondidito. Rico. O ya tiene animales. No. Bien tiene. Tiene un hoyito ahí, lo puede observar. Tiene uno escondido. No, no. Ahí tiene hoyito. Tiene uno escondido. Ese. Uy, no. Ahí está. Va. Esto no. Y tiene animales. Descartado es para las gallinas. Así tiene que estar Sassón. Sassóncito. Yo creo que es bien poquito. Pero le pregunto cuánto necesitaba. Tres para mí, tres para usted, tres para Ide, uno para mi madre. ¿No le gusta casi a su mamá? No, por eso llevamos un chacito. Y si le queremos llevar a la red. Va. ¿Qué voy a decir bajando? Sí, sí, estoy aquí. Voy a decir bajando. Ya sé cómo le haga más. No tiene puntería. Va, ahí está. Solamente. ¿Dos más? No, creo que solamente. Ay, sí. Vamos. Vamos. Echame un aguacalito. Conserva de mango. No había que tener que estar verde. No, es que no tiene que estar verde. Vamos a... De preferencia a mango indio. No creo. Entonces, lo vamos a despedir. Vamos a despedir hasta aquí. Ajá. A ver qué nos trae para el próximo video. Vamos a hacer. No se pierdan el siguiente capítulo de... La conserva de mango. Conserva de mango. Peticiones a todos. A ver que esto, dentro de unos minutos, estará convertido en una conserva. Vamos. ¡Vamos, vamos. Gracias.